Hola amiga y amigo de Nuevo León, te queremos hoy saludar desde nuestra sala de juntas del Instituto Central de las Mujeres. Soy Amiletor Dumas, soy Presidenta del Instituto Central de las Mujeres. Y ahorita acabamos de terminar una junta, pero quiero que hacer como una plática o diálogo contigo que nos sigues en redes, para que puedas conocer quiénes somos desde el Instituto, cómo estamos conformadas y conformados, y quién representa cada una de las áreas estratégicas del Instituto Central de las Mujeres. Fíjate que desde esta administración, que es realmente una administración de un gobierno independiente, un gobierno ciudadano, nos dimos cuenta que lo que queríamos era crear un organigrama lo más lineal posible, lo más cercano posible entre la cabeza o la titular y la gente que está operando en cada una de las áreas. Y realmente somos un gobierno puertas abiertas, eso digo yo, ahorita ustedes me pueden preguntar ahí en redes al equipo, ¿verdad? Pero eso es lo que para mí es súper importante, que tengan la confianza de acercarse y que todas las ideas que se les ocurren y que ven a través de las necesidades en sus áreas de operación, las podemos hablar de primera mano, tomar decisiones y cruzarlas para ver si son posibles porque están dentro de nuestras atribuciones y tenemos el recurso y está destinado para eso, porque queremos un gobierno completamente transparente desde el Instituto Central de las Mujeres. Y les voy a platicar un poquito de qué estamos hablando con esto. Miren, este es el Instituto Central de las Mujeres y tratamos de hacerlo como un cuerpo realmente. Aquí está la titular, que en este caso, en esta institución, se dice, o sea, se le llama Presidenta Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres. Y por acá les voy a explicar cómo está el área de operación, o sea, cómo funcionamos de forma operativa. Y aquí tenemos el área, digamos que el área jurídica, te estoy diciendo cómo le llamamos de aquí dentro del Instituto en nuestras áreas de operación, ¿de acuerdo? Los títulos y nombres tú los puedes ver después ya jurídicamente o ya de acuerdo a la transparencia del Instituto, pero acá tenemos un área de finanzas. Si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros decidimos dentro del Instituto, es decir, está dentro de mis atribuciones jurídicas, tengo dinero para hacer esto de acuerdo a los índices que tenemos y para ello te voy a presentar quiénes están aquí de mi lado derecha y de izquierda. Por favor, háganle un acercamiento. Si se dan cuenta ustedes, están como, ubíquense y pónganse, o sea, pónganse ustedes a ver que están dentro de una silla de nuestra junta de trabajo. Son una silla, hasta para todos los índices, para que puedan ver que estás en una silla. Y lo que queremos hacerte sentir es que tú, como ciudadano y ciudadano, eres una silla más para nosotras y nosotros en nuestras decisiones. Entonces te voy a presentar aquí a Kiel. Adelante. Hola, soy Arturo Ojeda. Soy secretario ejecutivo y me encargo del área jurídica, precisamente, del Instituto. Y nos toca otorgar certeza jurídica en todas las actuaciones que realiza el Instituto, verificando el cumplimiento de las normas jurídicas. O sea, a que entendamos, eso está dentro de las atribuciones, está dentro de los principios de legalidad. ¿Lo hacemos o no? Y si él dice que no, pues no lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque no nos vamos a ir por las libres, sino que somos gobierno y lo que dicen las leyes, eso es lo que podemos hacer como institución. Y del otro lado, acá, tenemos a Presidente César. Sí, buenos días. Mi nombre es Minerva de Andrade de los Santos y estoy a cargo de la Coordinación de Administración y Finanzas. Y soy responsable de la inclusión de los recursos tanto estatales como federales. ¿Qué significa esto? Que si nosotros cruzamos estos dos fuertes brazos, que son musculosos, podemos tomar decisiones transparentes. Y lo que hemos estado aquí pidiendo como organización es, tenemos que ser transparentes en las acciones que hacemos. Por eso, siempre preguntamos, ¿se puede? ¿Hay lana? ¿Se puede con esta lana? ¿Recuerda las atribuciones? Y aunque tengamos muy buenas ideas a nivel operativo, si de estos dos grandes brazos no dicen que va, no va. Y si dicen, claro que sí se puede, las grandes locuras, los grandes temas creativos que desde el Instituto hemos hecho, es gracias a que todo está dentro de nuestras atribuciones con los recursos que podemos realmente operar en el Instituto de Andrade de las Mujeres. Y luego, tenemos varias piernas, porque tenemos fuertes brazos, una cabeza y corremos a alta velocidad. ¿Por qué corremos a alta velocidad? Bueno, primero porque tenemos aquí un área muy importante que se llama comunicación. Les voy a decir porque esta comunicación es un área en donde tenemos gente muy creativa, tenemos millennial, siempre les he dicho que es un área creativa porque tratamos de manejar los temas que nosotros como institución tenemos de una forma sencilla y con un nuevo lenguaje para las siguientes generaciones. Todo el tema de la igualdad, la no discriminación, la vida libre de violencia, aquí generamos acciones. Entonces, a través de que, platícales y te presento a nuestra coordinadora de comunicación. Soy Marisela García y me toca coordinar el área de comunicación para organizar nuestros eventos internos y externos con gobierno central y manejar además las redes sociales, nuestro programa de radio y televisión y en general difundir todas las acciones que realiza el Instituto. Entonces, si te das cuenta, lo que nos dice Marisela es que tenemos un programa que se llama La Llave de la Igualdad en Canal 28 los sábados, ¿a qué horario? A la 1 de la tarde. Tenemos un programa radio que se llama La Llave de la Igualdad que es los miércoles a las 12. De 12 a 12 y media, síguenos ahí en el 102.1. Y tenemos todas las redes sociales aquí donde tú nos estás viendo. Si tú nos estás viendo por las redes del Instituto, dale like a la de Yamila Torduña. Estoy para servirte. Si nos estás viendo por las redes de Yamila Torduña, dale like al Instituto porque ahí vamos a tener herramientas de comunicación que se generan desde nuestra área de comunicación.